Flora Levy, Buenos Aires, Argentina Las elegidas Yo, Odonata Metot, inicio el vuelo Esparzo mi sombra en sus telas Sobre flores brillantes y figuras fantasmales Me poso en la piedra negra que no equilibra En la mariposa que mece los trinos Mientras el arlequín de rojo zapato Anuncia alaridos, alaridos que no ven o no pueden Me estremezco en el frío bisturí En el tinte del dolor, en lo que no late Sobrevuela Horacio Flaco Non hominis moriar Quizás, quizás los colores puedan David Pablo piensa en Sofía, en Ulises Inicia la ceremonia del té Ocupan su lugar, preparan los atriles Es brillante la tetera El aroma a mandrágoras esparce Hay murmullo de pinceles, aleteos Dorotea Tanning acomoda los amarillos en la paleta Leonora Carrington ordena los blancos Rachel Baez se quita el sombrero Hannah Graberol pasea su lengua por los labios Si en voz baja dice, tengo sed Richard Bettichner hunde el rojo en el lienzo Remedios varo deja caer sus anteojos Frida Kahlo inicia su luto escarlata Estalla la tierra en grito de niño Trae el viento un llanto profundo A todo miedo, a toda oscuridad, a todo duelo La tristeza lleva en sus alas poesía Y ellas lo saben Las elegidas forjan memoria No todo va a morir Yo, Odonata Metod, pierdo mis alas